Presiento que despierta el amante Y tú tendrás que marchar Como tantas veces yo me quedaré Perdiéndote las olas del mar Los días son eternos Si tú no estás Las noches se hacen cientos Cuando me quieres besar Porque eres tú mi sirena La que salió del mar Tú mi princesa Tú mi soledad Porque eres tú mi sirena La que salió del mar Por la que siempre espero Mirando hacia la mar Tus cabellos sentidos del paraíso Tus ojos esmeraldas y cristal Tu cuerpo belleza y abismo Yo solo te quiero besar Entonces desperté Como cada amanecer De mi sueño otra vez Y mirando hacia el mar Porque puedo recordar Que en mis sueños tú me esperas Como cada noche Como cada noche Entre las olas del mar Porque eres tú mi sirena La que salió del mar Por la que siempre espero Mirando hacia la mar Mirando hacia la mar Porque eres tú mi sirena La que salió del mar Tú mi princesa Tú mi soledad Porque eres tú mi sirena La que salió del mar Por la que siempre espero Mirando hacia la mar Por la que siempre espero Mirando hacia la mar Que eres tú mi sirena Luz Tiene la mar La que salió del mar La que salió del mar Mirando hacia la mar Que eres tú mi sirena Número Gracias por ver el video.